Parece que lo voy relatando antes de que vaya el partido, ¿no? Porque recién le tapó Ederson, el arquero brasileño, mano a mano a Benzema, terrible, y parecía que se venía otra vez el milagro merengue, ¿no? Por ahora no. Jorge Moreira está del otro lado. ¿Cómo andas, Jorjito? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo Divito? Muy buenas tardes para vos, para todos los oyentes de la 99.9. Otra vez, una final ingresa. Que la jueguen ellos, nada más. Es la mejor liga del mundo. Es como Brasil en la Copa Libertadores, ¿viste? Claro. Y en el mejor campeonato, bueno, que lo jueguen ellos. Y bueno, no pueden jugar una Champions inglesa, digamos, queda feo. Entonces, bueno, le permiten a los demás participar, pero al final de cuentas, en la hora de los bifes, terminan ellos jugando todas las finales. Ahora va a ser City-Liverpool, linda final, por cierto. Bueno, ¿cómo anda Aldo Sibi en este día post-Copa Argentina? Bien, bien tranquilo, porque trabajaron los jugadores que no estuvieron ayer en cancha, es decir, los titulares que van a estar frente al Senan, ¿no? Ya paga uno con veinte, uno con treinta, más o menos. Si estaríamos hablando de los burros, de las carreras de caballo. Porque si quedaron acá, es porque los considera que esos van a ser los players que van a estar enfrente al conjunto del bioducto. Pero, bueno, hay que ver todavía el entrenamiento de mañana y pasado. Pero te digo que, bueno, ya hoy trabajaron tranquilamente con Palermo, con los colaboradores. Entonces, creo que no va a pasar absolutamente nada, y con el ánimo templado, sabiendo de que se pasó una instancia de Copa Argentina, pero que son conscientes que no jugaron bien. No, claramente. Bueno, sí, también hay que ver... Hoy se define contra quién, ¿no? Con el New El Cituzaingo que se juega a las 7 de la tarde. Así que, bueno, por ahí es otro dato. No es lo mismo New El Cituzaingo, ¿no? Está más que claro en este contexto. No, pero te meten fuerte, cosa que no sucede en Primera División. Ayer metían, metían y metían los chicos de colegiales que tienen buen equipo. Yo estaba recordando hoy que había perdido dos finales, ¿no? Y esto ya lo habíamos hablado nosotros en la B Metro. Sí. Con Flandria, la verdad que tiene un buen equipo y mostró Lema que es un buen técnico. Pero, bueno, después se quedaron sin piernas, estaban cansados, y encima con un nombre menos, ahí se le hizo más sencillo a Aldo Civi, que igualmente tuvo que dirimir el pleito desde el punto de tiro penal. Pero, bueno, esa es otra cuestión. Ahora, pensando ya en Arsenal, la gente está bastante calentita, porque dice, la pucha, se juega un partido crucial en un sábado a las 4 y media de la tarde. Muchas personas laburan a ese horario. Muy incómodo. Pero igualmente yo creo que a partir de mañana, como decía Alberto Cortés, van a expender las entradas, todavía no dijeron absolutamente nada. Pero creo que va a venderse a buen ritmo, y la cancha va a estar, por lo menos en la parte de Aldo Civi, un 80, un 90%. Claramente, ¿no? Claro, está que va a ser un momento, un partido durísimo para empezar, ¿no? Y un momento que puede ser muy importante para esta vida de Aldo Civi en la primera división. Justo hoy se cumple el aniversario del ascenso. Sí, así es. Sí, sí. Y encima justo en la cancha de Arsenal, ¿no? Claro, justamente. No fue el rival, era el magro, pero hoy se cumplen cuatro años de esa tarde-noche espléndida, ¿no? Aunque todavía fue una noche mágica. Ese era el almagro de Bataglia, ¿no? Claro, deseo a Bataglia. Mirá vos, y ahora dirige Boca. ¿Qué locura? Claro, pero igual Bataglia no había dirigido ese equipo. Llegó para el final y lo... Llegó para el final, claro. No me acuerdo ahora quién era el técnico, si era Grelá, uno de esos era. No me acuerdo tampoco, no. Bueno, sí, me parece que era un técnico de esos avesados en esa categoría, ¿no? Claro. Pues bueno, lo dejó y, bueno, lo agarró Bataglia y lo chocó. Sí. Chocó porque llevaba dos puntos de ventaja para jugar en la final y ese encuentro contra Estudiantes de San Luis, donde Aldo Cid consigue el resultado positivo y luego los empates, ¿no? Tanto de Almagro como... Bueno, ahora me olvidé de otro equipo. Ah, ese es San Martín y Tucumán. Claro. Empactaron contra los Brown, ¿no? De Adrogué y de Madrid. Y por eso él pudo jugar ese partido de ese empate un 4 de mayo del 2018 con ese 3 a 1. Todos se acuerdan del gol de Chávez, ¿no? Que fue el que definió la historia, ¿no? Claro. Pero el gol decisivo, el gol decisivo, ¿no? Lo hizo el Chacópulo. Exactamente. Un hombre que tendría que quedar más marcado y recordado la historia del 2-7, ¿no? Chávez va a quedar en la foto, pero... Es como la final de Madrid, Rodri. Todos se acuerdan del gol del tercero, el tercero, el tercero, pero el que hizo el gol pulento fue Quintero. Claramente, que le dio la victoria en ese momento. Bien por tu memoria, era Grelac el que dirigió. ¿Era Grelac? No, mamita querida. Muy bien, muy bien. Le tengo que sacar un poco de polvo acá a la pelada. Sí, tenés que cuidarla. ¡Me está pago! Tenés que cuidarla porque, viste, ya empiezan a pesar los años, viste, y hay que tenerla ejercitada. Es la memoria que ejercita. Sí, seguro, seguro. Bueno, ¿qué pasa con el árbitro? ¿Estás preocupado por el árbitro? Sí, estoy preocupado. Estoy preocupado porque... Mañana te voy a dar todos los antecedentes, ¿no? Pero de los 8 últimos partidos, o los 8 que dirigió en Primera División, Aldo Cibre ganó solamente uno. Uno y en el 2016. Allá lejos. El contraantético Rafaela. Lo tenés a Rapalín en el bar. Rapalín, bueno. Bingo. El AMBI la gana de comer. Bingo, cartón lleno. Claro, ya está. Es lo que ha tocado, ¿no? Este Aldo Cibre Arsenal. Si no va a sorteo, eso va a dedo. Nada, qué sé yo. Darío Herrera, Cristian Navarro, Eduardo Lucero, los asistentes, Bruno Boca, cuarto árbitro, Rapalini y Gerardo Carretero como Bar y Abar, que sería asistente de Bar, ¿no? En este caso. Bueno, es lo que... El último partido, recordamos así someramente, fue contra Barraca Central. Claro. El 2-1 en cancha de Huracán. Bueno. Ese partido no lo pierde por Herrera, lo pierde por Aldo Cibre, ¿no? Sí, sí. El cachetazo. Ese fue... Se hizo en 5 minutos, pero bueno, Darío Herrera estaba ahí como árbitro. No digo que haya animosidad contra Aldo Cibre cuando dirige este partido, pero bueno. Los resultados y los antecedentes son nefastos, muy negativos. Perdió 6, empató 1 con Astérico Tucumán, un 1-1, y después la victoria que te digo con Rafaela. Pero fue el árbitro del centenario. Ah, mirá. Cuando Aldo Cibre le gana 4-2 a Almirante Brown. Ah, bueno. ¿Sabés quién hizo los goles de Almirante Brown? ¿Quién? A ver. Suena tan sacaría. ¿Mirá? Qué loco. El último partido de Blas a Ramón Ojunta como técnico del equipo Mirasol. Cuando podía jugar, cuando no se lesionaba tanto, pobre. Sacaría. Claro. Ahí sí. Ahí... Va, capaz que después se lesionó. Continuamente. Capaz que después se lesionó. No, después se fue a Chile e hizo buena campaña. Claro. Bueno, acá no se está yendo bien, pobre. Cada vez que empieza a remontar, se lesiona de nuevo. Es que no puede terminar los partidos y le cuesta el entrenamiento también, ¿no? Claro. ¿Cuántos jugadores les ha pasado eso en Aldo Cibre, no? Sí. De llegar y empezar a lesionar, se lesionar, se lesionar. Es que prácticamente no puede jugar. No puede rendir nunca a un nivel como podría llegar a rendir potencialmente. Porque para eso necesitas rodaje y por lo menos 7, 8, 9 partidos, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, mirá. Me acuerdo de Román Martínez, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, Román Martínez, ya hablás. Descontó. ¿Estracua? Estracua. Bueno, Estracua. No sé qué le pasó a Estracua. Pobre, sí le pasaron todas. ¿Descontó Real Madrid? Empató, en realidad, el partido, pero descontó la llave. Bueno, sí, está con un gol abajo todavía. Está un gol abajo. Rodrigo metió el gol, que no soy yo, claramente. Y está, le quedan, no sé, ahora se me fue el tiempo porque están repitiendo el gol. Rodrigo no marcó el otro día un gol muy importante también, en la semi, en la semifinal de los partidos. No me acuerdo si era Rodrigo. Sí, me parece que sí, Rodrigo con Y, ¿no? No, ese es el Rodrigo de... Este es un Rodrigo como yo. Ah, como vos. Salvando las distancias. Como el potro, va. Claro, el otro Rodrigo creo que es el que jugaba en el Leeds. Ah, no, este es Rodrigo, tenés razón. No, este es el Rodrigo con Y. Ah, está bien. No sé si se pronunciará igual. Sí, no, Rodraigo, dicen allá. Rodraigo, mirá que buena manera de nombrar mi... De decir mi nombre de otra forma, ¿no? ¿Qué haces Rodraigo? Rodraigo de Virgo. Rodraigo de Virgo. Bueno, puede ser, el portugués sería así yo, ponele. Claro. Sería así mi nombre. Pero bueno, ahí está, le quedan seis minutos de tiempo adicionado a Real Madrid para meter un gol y ir a la prórroga. Oh, se pone lindo esto, qué linda llave. Bernabéu debe estar... Calentito, calentito el tema, pero está metiendo, te juro que está... Hasta Ancelot tiene el área, te digo que están todos ahí adentro, qué sé yo. Bueno, vamos a ver si se da o no. Volviendo al tiburón, ¿no? Estábamos con el tema del arbitraje de Darío Herrera. Veremos... Uy, mirá, gol. Qué locura. Viste, pero es el Real Madrid de los milagros, ¿eh? Te juro que es el Real Madrid de los milagros. Gol de Real Madrid. Sí, lo empataron. Vinicius creo que es. Sí, creo... No sé, lo abrazaron todos y es un lío bárbaro. Vinicius de Morales. Vinicius de Morales. De cabeza mete el 2 a 1. Guardiola se quiere morder los talones en este momento. Una locura. Lo estaba ganando 5-3 la llave y se lo puso 5-5. Es así, Real Madrid es así. Le cuesta horrores y, bueno, le mojas la oreja y se termina. Tire la cámara, tire la cámara. Dije, otra final inglesa, ¿viste? Y ahora todavía no. Pará, pará. Claro, bueno, bueno, pará. Capaz que hay final inglesa. Tiene más chances que antes ahora. Ahora sí tiene más chances el Real Madrid. Increíble, ¿no? Que te metan dos goles en nada. En una semifinal de Champions es una locura realmente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía queda. No nos dejan hablar, Jorge, porque meten un gol a cada rato. Y bueno, es mejor eso, mejor. Sí. Me acuerdo de la final del United, ¿no? Que malcas dos goles al finalizar el partido, ¿te acordás? Claro. Uno que fue el técnico, ¿verdad? El Dordraico, ¿no? Soliar. Sí, algo así se llamó. Sí, el del United, que era técnico del United. El Dordraico, sí, que le hizo los dos goles al Ryan. Claro. Bueno, fue otra vez Rodraico el que marcó el gol. Ah, Rodraico. Rodraico por dos. Muy bien, Rodraico. Hizo a los 90 y a los 92. Qué locura. Y está atacando otra vez en Madrid, a ver si se lo gana. Y termina pasando. Ojo. En el tiempo regular. Uy, la tapó Ederson, pero con el pecho. Era el tercero. Dios santo. Lo mal que le está pasando Guardiola en estos momentos, se quiere meter abajo de la tierra. Increíble. Se lo gana, ¿eh? Dale dos ataques más y se lo gana. Una locura. Bueno, volvamos a los Ibis, si es que podemos. Porque no nos deja el partido. Es una intensidad plena. Además de estar preocupado por Herrera. ¿Alguna cuestión más? No, no. Bueno, ahí se te hicimos con el tema Milo. ¿Qué pasa con Milo? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? No comen. Como hubiese dicho el señor Arti Basile. Todavía no le hicieron los estudios definitivos. Ajá. ¿No? Pero hay algunos que son más optimistas. Como ayer te dije, viste, que por ahí la primera impresión, el jugador se siente que está roto, que algo sucedió. Y bueno, después por ahí no es tanto. Lo concreto, obviamente, es que no va a estar en el partido con Arsenal. Y si pasa a cuarto de final, tampoco. Claro. Eso seguro. Y después le va a quedar por ahí un margen importante para el inicio del otro campeonato. Bueno, si es que no pasa y bueno, esperemos que Aldo Civi consiga un resultado positivo, que sería un triunfo para las dos tablas. El próximo sábado a la 16.30 con arbitraje de Darío Herrera. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué acontece en estos días. Son cruciales. No para Milo, sino para Aldo Civi. Para estar bien de la cabeza. Palermo está cerrando eso. Y sabe muy bien que Arsenal es un rival muy durísimo. No porque todos dicen, eh, está último, está ahí con la NU, con Rosario Central. Sí, pero porque empató mucho. Que no le ganaron, ¿eh? No, no. Es muy duro. Muy duro realmente. Por eso te digo. Y le ha ganado recientemente a Colón. Bueno, viene ganando... Ese partido que empata 3 a 3. Sí. Que lo tenía casi cocinado. Que se entró al Córdoba, ¿no? Creo que sí. Sí, sí. Y Central se lo empata al final. Claro, que estaba Rondino, que era el ex técnico de la Nacional. Y también merecía ganarlo. Vi un poco el partido ese y jugó realmente bien en la Arsenal. Claro, sí. Bueno, perdió 3 partidos de 13. O sea, empató 8. Una locura. Por eso te digo. Sí, es mucho empate y los partidos que perdió tampoco los perdió muy abultadamente. Perdió más a Aldo Civi. Claro, perdió más a Aldo Civi. Mirá el dato certero finalmente. Sí, la verdad que es un equipo muy duro y a Aldo Civi le va a costar, ¿no? A Aldo Civi le cuesta todo. Esto también hay que decirlo. Pero, bueno, un partido... El empate hasta le puede llegar a servir según cómo salga. Bueno, Huracán me parece que va a ganar. Pero Tigre. Claro. Que te digo yo, por ahí Tigre a Boca. Quiere jugar contra Racing y no contra Rivas, pero también se puede quedar afuera, ¿no? Hay que ver lo que pone Boca y cómo está Boca después del partido de hoy. Claro, sí, sí, porque si gana Huracán y Aldo Civi empatando nomás y Tigre no le puede ganar a Boca, se queda fuera de todo, ¿no? Con la buena campaña que venía haciendo. Así que Tigre tampoco la tiene fácil y es el que más complicado... Bah, no sé, Boca a veces, viste, se complica solo. Pero dependerá mucho también de lo que paseo. Va a estar linda la definición. Va a ser apasionante esa definición entre tres. La gente está enloquecida, ¿no? Porque dice, si hace un gol, porque creo que si hace un gol este Huracán, no sé cómo era el tema, ¿no? O si perdía Aldo Civi, ganaba Huracán, quedaban igual en condición de los goles. Claro, porque tiene más uno... Más uno y menos uno, ¿no? O igual. Más uno y más dos. Más uno Huracán, más dos Aldo Civi. Claro. Bueno, se puede dar. Lo que pasa es que si empezamos a especular, pueden pasar mil cosas. Puede haber hasta triple empate en 21. Si empata Tigre, empata Aldo Civi y gana Huracán, puede haber triple empate. Puede ser una locura. Hay varias posibilidades. Puede quedar afuera Aldo Civi, puede quedar afuera Tigre o puede quedar afuera Huracán, que es lo que estaría pasando ahora en definitiva. Veremos qué pasa el próximo sábado. Bueno, Jorgito, veremos mañana. Mañana hay práctica de fútbol. Yo creo que sí. Yo creo que jueves es día de fútbol porque se juega el sábado. Viernes pelota parada y ya la concentración, ¿no? Así que mañana por ahí tenemos a ciencia cierta, como te decía antes, ¿no? Creo que la lógica indica que los once titulares fueron los que se quedaron acá trabajando en el día de hoy a la mañana porque ayer estuvieron libre, estuvieron franco. Claro. Entonces le dijeron, tranquilo, chicos, cuídense, no pasa nada. Después vamos a ver videos, vamos a ver cómo juega Arsenal, cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos y, bueno, y después a trabajar la pelota parada, ¿no? Qué rondina lo hace muy, pero muy bien. Sí, también es otro de los puntos fuertes. Bueno, Jorgito, nos seguimos mañana. Dale, querido. Abrazos para todos. Salud. Hasta luego. Jorge Moreira, el bloque habitual de Aldo Sibi terminó el tiempo reglamentario en el Bernabeu. Están igualados 5-5 la llave. Qué llave hermosa. Recuerden que fue 4-3 allá en Inglaterra. Una locura de partido. Bueno, este, el final fue terrible. Y ahora a la prórroga. Vamos a ver qué pasa ahora con los minutos restantes. Nos vamos a la próxima.